...de el equipo de las Águilas de Alto Macul, de Boston College. Estefanía, ¿quiénes son las titulares de Boston? Con el número 2, Mariana Salinas. Con el número 4, Nicole Forpal, el libro del equipo. Con el número 7, Catalina Melo. Con el número 10, Chris Forpal. Con el número 11, Bonita Wise. Con el número 13, José... ...Morín Carrasco. A Catalina Melo. Bueno, ahí la repetición se ve, una armada de espalda, pasa por el... 14 a 9, gana Boston. Ahí se apresuró un poco el... Últimos dos partidos, le dio con todo, y cayó justo en la línea. A ver, ¿qué hace? Bueno, Lozano empezó ya... ...reclamaba de que no tenía que pegar espejo en esa oportunidad. Y en Boston College entró Catalina Pulgar y salió Bonita Wise. Gana el primer set, Boston College, 27 a 25. En el segundo set. Mi opinión es que el... Arriba le ganó la Chris. Está arriba. Se alejó Boston, si se mantiene así, va a ser rapidito este set. Dos a cero arriba, a un set de quedarse. El punto es de Boston. Cuando le llegas sobre los pies... ... ... ... ...